Juega, juega en el vuelo de un gorrión Vuela, vuela en el patio de Simón Sueña, sueña libremente con el viento transparente en tu overón Gira, gira, bicicleta de cartón Venga la vuelta interminable del amor Mira todo lo que somos Un suspiro, casi nada y algo más Mira todo lo que somos Música 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 Música